La comunidad de Abreo en Río Negro está bastante feliz por el mejoramiento de los espacios deportivos en la vereda y por un tramo de placa huella del que ya pueden disfrutar sus habitantes. De este modo se mejora tanto la parte deportiva como la movilidad en el sector. Entregamos a la comunidad de Abreo el escenario deportivo de dicha comunidad, donde se intervino la cancha sintética y la placa polideportiva. Entre las actividades que se pueden destacar es el mejoramiento de las canoas y techos, pintura de la estructura metálica, camerinos y pozo séptico. En la cancha sintética se debe resaltar los muros de contención que se realizaron en esta. Ejecutamos en la vereda Abreo, específicamente en el callejón de Villa Sofía, una placa huella que cuenta con una longitud de 104 metros, con una sección de 5 metros en la mayoría de su longitud. Esta placa huella trae beneficios para todos los habitantes, ya que genera desarrollo y confort a toda la población de dicho sector. Están muy contentos con la placa huella, estos son cambios muy positivos para los vecinos de acá, que se estaban quejando, que pasaban en moto y que terminaban, podían conectados. Y esta pues quedó muy buena y la cancha, pues ni decirlo, está excelente. Estas obras estuvieron a cargo de la empresa Edeso, y en ellas se invirtieron aproximadamente 575 millones de pesos. Además, la placa huella entregada en Abreo hace parte de las 13 que se están ejecutando en diferentes lugares de Río Negro. Gracias. 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 Gracias.